Eres de Jesús, un devocional escrito por Noemí Gil Galvez, en compañía de tu amiga Filomena la hormiguita, interpretando a la hermanita Yara, Alejo el cangrejo, interpretando al hermanito Rafa, Tito el elefante, interpretando a papá, y la tía Eli, interpretando a mamá. ¡Acompáñanos! Vive y crece sanamente. Con la luz de Cristo en nuestros corazones, con la cámara ocular de tu imaginación, y con la acción de un verdadero soldado de Cristo, luces, cámara, acción. Nuestra interpretación de hoy se titula Abundancia en el principio. En Zacarías 10.1 tu Biblia dice Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Zacarías 10.11 Mamá me comentó que fueron al mercado ayer con ella. Por eso este día seguiremos estudiando todo lo que Jesús nos ha dado para comer. Se me antojan las frutas y las virtudas. Yo me ayudé a mamá. Muy bien. Pero recuerden que lo más importante es que realmente se coman las frutas y las verduras cuando mamá las prepara. A veces dicen que no les gusta la comida y ni siquiera la han probado. Cuando oramos a Jesús y le agradecemos por la comida, debemos comer con gusto lo que tengamos. Porque hay muchos niños y niñas que no pueden disfrutar lo que ustedes tienen. Eso es verdad. Todo lo que nos ha dado Jesús para comer debemos compartirlo con aquellos que no tienen. Compartir es muy bonito. ¿Y a ustedes, amiguitos, les gusta compartir sus alimentos con quienes no los tienen? Compartamos nuestros alimentos con los que casi no tienen. ¡Qué hermosa interpretación! Disfruto mucho verlos actuar juntos. Y lo más importante que aprendimos hoy, compartir con todos aquellos que pueden estar en necesidad. Sí, tía. Eso es muy importante. Y además, muy gratificante. Así que, ¿qué les parece si de actividad hoy vamos y compartimos una bolsa de frutas, verduras y hortalizas y se las llevamos a alguna familia que tenga necesidad? ¡Ay, qué hermoso! Eso me gusta mucho. Bueno, entonces, vamos a listar todo. Pero antes de irnos, es muy importante pedir la bendición de Dios. Sí, sí. Tito tiene razón. Así que vamos a orar. Por favor, todos inclinemos nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Juntar las manitos para orar. Querido Jesús, gracias por la abundancia con la que tú nos bendices, por todos los alimentos que nos das, inclusive también por las personas que hay en necesidad, porque ellos nos inspiran a ser más generosos. Te pedimos que nos bendigas y que todo lo que podamos colocar en nuestras bolsitas sea para bendición de otros. Bendícelos a ellos y síguenos bendiciendo también a nosotros. Todo esto lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. ¡Amén! 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 No olviden, amiguitos, que si Dios permite, por aquí nos vemos nuevamente mañana. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Reflexiones Matinales.com ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto, amiguitos!